Es una película que va a ser, es una película que no ha sido todavía, a diferencia de un cuento, a diferencia de una novela, de un ensayo, que son obras terminadas, entonces, no pensándolo como la inmediatez de la creación, pero sí como la autonomía de la creación, es decir, a partir de que acaba un cuento, puede leerlo a alguien, decirme cosas y tal, pero una vez que está escrito, está listo, lo podemos publicar, lo podemos mandar o simplemente compartirlo y ya existe, a diferencia de un guión que es bueno, y luego vemos en producción que cambia, y luego vemos si la locación es, y luego vemos si el presupuesto, o sea, hay tantas cosas que casi, se antoja como que la literatura es un poco más noble con el escritor, porque el escritor de cine, sobre todo, me imagino, los que escriben y no dirigen sus cosas, peor todavía, porque es un arduo camino para que alguien más lo interprete, pero bueno, al menos en ese sentido encuentro la diferencia, y debo decirlo así, encuentro como ese cobijo de la literatura, que permite la creación sin tener que pasar una odisea tan grande, más allá de la creación, que obviamente es un trabajo. Gracias. Gracias.